Buenos días chicos, pues ya me voy a hacer el caferito a vuestra salud, ¿eh? Mirad, lo que me ha mandado mi madre. Mirad, va por todos ustedes, ¿eh? Mirad, esperarse, va por ustedes. ¿Veis chicos? Mirad, mi madre la pobrecita me los ha hecho, ¿eh? Así que aquí tengo, para mí y para regalar a algunas personas. Venga, vamos por el caferito. Va por ustedes, ¿vale? Con mi niño, ¿verdad? Con mi niño también. Claro que sí, como de que no. Voy a hacer lentejita, chicos. Voy a hacer lentejita. Hace mucho frío en Sevilla, está lloviendo. Bueno, mirad. Lentejita, ¿eh? Para cuando eso, haré la camita. ¿Veis? Ya el niño se fue al instituto, se fue a las 7 y 20 de la mañana. Tengo ahí esto secándose. Ejemplo, de beneficios fiscales. Y ahí he puesto la ropa, a ver si se seca rápido. Ahí está, que se me ha colpado. ¿Eh? Mirad. ¿Eh? Con todos sus aviones. Vamos a ver la que se espume. Cuando suba para arriba, la espumeamos. Y a que se hagan. ¿Vale? Ahí está. Con todos sus hechuras. Venga. Cuando estén terminados, la enseñe. ¿Veis, chicos? Espumamos. Y una vez que espumemos ya, dejamos que se hagan. Y ya os la enseño cuando la vaya a poner de comer, ¿vale? Para los niños. ¿Veis? Todo eso se quita. Todo eso se quita, que hay que quitar, ¿vale? Un besito para toda la gente que me ha escrito nueva. Que lleva ahí un montón de tiempo en el canal y nunca me habían escrito. Muchas gracias, que de ayer me dio mucha alegría. ¿Eh? Y contesté un montón de mensajes. ¿Vale? Vamos, me dieron las 4 o las 5 de la mañana contestando mensajes. Y muy contenta. ¿Veis? Vamos a esperar a ver si sale más suciedad. Y ya. A darle cañita. Que bien huele, chicos. Todavía no está esto hecho y ya huele bien. Venga, cariño. Para... Para... Para os la enseño cuando estén terminaditas. ¿Eh? Que ya vayamos a comer. Porque no sé si la charla sin sola o la acompañaré de arroz o de fideos. ¿Eh? Las lenteas se pueden acompañar de arroz o de fideitos. Chicos, buenas noches. Aquí estoy haciendo una salsa. Me gusta que esto, perdonadme, pero esto pica como sus muelas. Está más malo no comprarlo. No comprarlo. A mí esto no me gusta, perdonadme al que le guste. Pero esto... Un vaso de agua, echa la salsa y las hace. Y luego se le echa la lechuga. No gastarse dinero en esto. Se compra ahí el bote que yo siempre enseño. Bueno, esto vale como el bote o más. Y esto, esto descartado. Yo no lo compraba más. No nos gusta. Hoy voy a hacer que como me sobró carne de... De puchero. De gallina. La voy a cortar chiquitita. Lechuga de... De esta de col. Estoy haciendo la salsa, pero yo no creo que mis hijos se vayan a comer esto, la verdad. Hay que dejarlo 10 minutos ahí. A que se haga. Le voy a echar pavo. Le voy a echar pavo. Le voy a echar tomatitos cherry. Voy a hacer tortillita francesa para echársela también. Y le voy a... Le voy a añadir la salsa. Y un poquito de atún. Y esto es un meuge con la salsa que siempre os enseño. En burritos. Voy a calentar los burritos. En una sartén vuelta y vuelta. Y le vamos a echar las cosas calentitas. Porque con el frío que está haciendo en toda Andalucía y aquí en Sevilla, pega esto calentito. ¿Vale? Bueno, venga. Ahora cuando lo tenga todo arreglado, lo enseño. Perdonadme que no haya sacado la lentea. Pero cuando saqué la lentea y os la iba a enseñar, ya se la habían comido. Se me pasó, perdonadme. Pero vamos, que ahí tengo media olla para mañana. Que mañana hay lentea con arroz otra vez, sí o sí. Así que mañana a ver si puedo desacar el platito que no se la hayan comido. Pero vamos, una lentea normal y corriente de toda la vida de Dios con arroz. ¿Vale? Por si no lo saco. Porque como la cabeza la tengo embotada de tantos problemas, de tantas cosas. Perdonadme que no la haya sacado, ¿vale? Venga, voy a echarle un poquito de esa. Vamos a echarse la junto. Es que el trípode, no sé cuándo lo voy a poder comprar. Porque hasta que no cobre mi marido, no sé si lo podré comprar. Y antes hay cosas más necesarias que un trípode. La verdad, yo... Ustedes saben que soy muy clarita. Ya hablo de las cosas muy claras. Yo no voy a andar con rodeo. Antes que un trípode, si hace falta comprar para un puchero, tengo que comprar para el puchero antes que para el trípode. Y las cosas son así. Así en que se aguantáis. Perdonadme que no se clave muy bien, pero bueno. Por lo menos grabó algo, ¿no? Hombre, ¿vale? Venga. Vamos a sacar los medios de harta, como yo digo, para echarle esto. Cada uno le echa lo que tenga. Que no tenéis carne. Le echáis salchicha cortadita. Las seis vueltas y vueltas. Y le echáis salchicha por tortilla. Que no estéis ni tortilla. O jamón, yo. Que nada más tenía la lechuga y el atún. Un po lechuga con el atún, mayonesa y al burrito. Lo que tengáis. Lo que tengáis. ¿Eh? Receta de aprovechamiento de lo que uno tenga en el frigo. Mira. Y me huevo que yo durmiendo. Chicos, esto ni me gusta ni me disgusta. Esto, el que quiera que lo compre es libre. Claro, está bueno. A los mexicanos le encantará porque están acostumbrados de chicos a comer los piques. Pero esto, una persona de aquí de Andalucía. Se come este pique. Y os garantizo yo que se lleváis tres días con el culo que os pica. Como si tuvierais almorrana. Así de claro os lo digo. Esto os va a picar culo tela. Igual que cuando usted come las hindillas picantes. Ahí lo digo y ahí lo dejo. El que quiera que lo haga. Yo lo he hecho y si mi tío quiere que se lo coma. Ahí está. Pero que yo, no. Mi estómago me como yo eso y me muero. ¿Eh? Esto es. Que sí, que estará divino de parís. Muy bueno para los que les guste los piques y para toda esta gente. Pero yo antes que esto, prefiero la salsita que ya me mira si la tengo ahí. Burrito. Y yo le echo un poquito de mayonesa. Dos cucharas de mayonesa a la lechuga. Y como que no, esta salsa maravillosa. Lo mejor que hay para los burritos. Si viviendo la fría o caliente. Lo mejor, chicos. Yo qué quiero que les diga. Yo soy sincera y digo tal como lo digo, ¿eh? Mas y pavo. Eso debía echar. Del líder. El que conviene más es de 400 gramos. Está visto y comprobado. Le ha hecho mi Mario las cuentas de todas las maneras posibles del mundo mundial. Pero ni en Mercadona ni en ningún lado. En el líder. Este de 400. Olvidar los dólares de 200 que vienen dos paquetes que no. Que sale más caro. Este. Ahí lo digo. Ahí lo dejo. ¿Vale? Pues voy a hacer. Para mi Mario para el trabajo. Le voy a hacer una tortillita. De dos huevos. Un poquito de sal. Un poquito de queso rallado. ¿Vale? Aquí está. ¿Eh? Y le voy a echar pavo. Y le voy a echar un poquito de orégano. ¿Vale? Bueno, no. A la de mi Mario no le voy a echar orégano. La voy a echar así. Tal que así. Un poquito de avecreen le voy a echar. Ese es el toque que le voy a meter. Un pelín de avecreen. ¿Vale? Ya sé que mi amiga es anti avecreen. La Tania es anti avecreen. Pero yo voy a echar el toque de avecreen. Y ya me diréis cuando la probéis. ¿Vale? Aquí tengo ya la carne picadita. No hay mucha carne. Pero como le vamos a echar también pavo. Y vamos a hacer una tortilla. Y a la tortilla le vamos a echar su quesito. Y la vamos a hacer bien grande y gorda. La vamos a cortar taquitos cuadraditos. Y se la vamos a añadir a la lechuga ya fría. ¿Vale? Mira, pues venga. Hago la tortilla a mi Mario para el trabajo que se tiene que ir. Le echo el pavo. La amiguita de avecreen muy poquita. Y venga, aquí tengo hoy el que tengo es el queso este. No es el otro, pero bueno. Es lo que hay. Así que venga, ahora lo enseñó ya cortadito. Yo he todo aquí echado en el cacharrito. Mira, chicos, mi Aquilina. Lo bien que está, mira. Hay que ver lo grande que está, ¿eh? Sí, pero ahora la ponen en el suelo que la gente se cree que está enferma, pero ya que está inválida. De inválida nada. Es que son más flojos que rulos. Mira. Mira a mi niña. Mira. ¡Atilina! ¡Atilina! Ponla en el suelo, que la vean en el suelo. Vamos, que de inválida nada. Corre como una cabra. Como una cabra loca montesa del campo. Mira, déjala pasar. Corre ya aquí con ella. Venga. ¡A jugar! Venga, a jugar. Mira, si está poco bien y ágil. Venga. Hola, ma. Venga, ve a beber leche. Va a querer pollo, va a querer carne. ¿Qué quieres? Esta niña. Atilina. Venga. Juega que te vean los niños. Venga, que se cree que tú estás inválida, que tú estás enferma. Tú no tienes nada. Cuentita y aguda es lo que tú tienes. Ese cachopan que se lo está comiendo mi perro. Mira, mira. Mira a ver qué tiene la Atilina. Mira. Se la sabe toda. Ahí está. Venga. Venga, a jugar. ¿Eh? Mira, mira. Dale besito, Luna, a la Atilina. Dale besito, Luna, a la Atilina. Dale besito a la hermana. Luna. Dale besito. Suelta ya aquí que le dé besito a la Atilina. Mira cómo la llama. Mira, mira. Mira cómo la llama mirándola para que juegue con ella. Dale besito a la hermana, Luna. Atilina, ¿te de jugar? Aquilina, Lana. ¿Querés jugar con los niños, verdad? Luna, dale besito. Aquitina. Mira, 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 mira. Mira la cabra, mira. Es una cabra loca. Es una cabra loca. Yo le digo la caballita. Chicos, yo le digo la caballita porque ponen la cabeza para el lado. Como a los caballos les gusta que le toquen los juecesitos de aquí abajo, pues ya igual. Entonces le digo la caballita. Ya mismo la loca de Jico, perdonadme la palabra, de Choso, como queráis que lo diga, sale por ahí corriendo como las locas. Mira, esta gente lo bien que está. Bueno, qué bien rollo, que se tiene que ir a mi marido a trabajar, niño. Y no le voy a hacer la tortillita. Divina de París. Mira, ya aquí. Está celoso porque le has dicho cosas a la Quilina. Vamos a ver. La Quilina también hay que decirle cositas. Y aquí yo quiero a todos. Cada uno tenéis su espacio. No le he echado una. Cada uno tenéis su espacio. Cada uno os doy un trocito de comida. Bueno, ven. Os mimos. Y cada uno tenéis que quererse como hermano bien. ¿Eh? Y yo os quiero a todos por igual. ¿Eh? ¿A dónde está la loca? Mira, ahí está. Quita. ¿A dónde está la loca? La Quilina. De ahí. ¿A dónde está? ¿A dónde está la loca? Mira, eso es un pienso que ha caído ahí. Mira. Mira. Atilina, ve, mamá. Mira bien que está. ¿Eh? Mira a la Quilina. ¿Eh? No nada. Mira. Para que veáis que yo tengo razón. La Quilina está perfectamente bien. Que le entran sus ataques. Ya va allí como las locas. Que le entran sus ataques. Pero ya está. Hola, mamá. Mira. La Garza. Eres una Garcita. ¡Co-co-co-co! ¿Eh? Tú, Jackie, ya te puede comer pan. Si no, lo quito de ahí y lo tiro. ¿Eh? Mira. Ella lo que quiere es jugar. Ella quiere jugar. Amá. Tú estás divina de parís ahí, ¿eh? Mira. ¿Eh? Ella lo que bebe es mucha leche. ¡Dame la vaya a volcar! ¡Me la vaya a volcar! ¿No quiere que la limpiara? Mira. Lo puse ahí. Mira. Venga. Ella, aquí la luna huele en la colonia de hombres. De la que se dice papá. Pues no sé. Ah, porque papá la ha cogido en brazos. ¿Cómo huele la abuela? Claro, papá la ha cogido. Se la habrá que arolón. Mira. Ahí va a oler. Si la mijita que hay ahí es carne. Y como es un pienso, pues la ha dejado. Esta es una gitanza de Catunambú. Se la sabe toda. Bueno, chicos. Ya habéis visto un poquito de mi ratito de ocio con mis niños. Voy a hacer la tortilla que se va a ir mi marido con los huevos cruos en el canasto. Venga. Un besito. Os he enseñado antes la placa. Porque yo me encantaba la otra placa. Ya visteis el vídeo. Que casi lloro y todo. Porque era mi emoción. De cuando yo... Un chica que siempre he cocinado en cocina normal. ¿Qué quiere? Pues la he tenido que descambiar. Por una placa eléctrica. Así que próximamente me quitará mi marido este y me pondrá la eléctrica. Oye, Jackie. Despacito. Bueno. Aquí lo veo jugando. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¿Eh? ¿Qué enferma está mi gata? ¿Qué enferma está mi gata? Sí, mira cómo está. Mira. Vamos, que la vaya a ver. Mira. Mira. Mira el rabo. Parece el rabito de un mono. ¿A dónde está esa niña? ¿Y dónde está el gordo bonito de su malle? Y los demás. Y Atuna. Y todo. Ella lo que quiere es que salgan detrás de ella corriendo. Y está locada por irse al cuarto de mi hija, la Selly. ¿Eh? Porque se va allí. Allí se pone a mirar el ventilador. A ver los vídeos de música. Y le gusta a ella. Jackie, despacio. Que eres un bruto. Qué bruto es Jackie. Mira. ¿Ve cómo se levanta para arriba como un mono? Jackie. ¿Eh? Decirme qué enferma está la Aquilina. Venga, besito. Ahí lo digo y ahí lo dejo. Sí, esto es el agua para mi hijo, para el colegio, para toda la semana. Cucu. Cantaba la rana. Cucu. Debajo del agua. Cucu. Llegó un caballero. Cucu. Con capa y sombrero. ¿A dónde están? Cucu. ¿A dónde están? Aquilina la Ana. ¿De aquí? ¿A dónde está tu niño, mía Viti y yo? Hola, Viti. Hola, Viti y yo. Hola, pichacho. ¿A dónde está la Aquilina la Ana? ¿A dónde? ¿A dónde está escondido? Cucu. Cucu. ¿A dónde están? Cucu. Amas. Tengo aquí el tenderete que no se ha secado, chico. ¿A dónde está la Aquilina? ¿A dónde está la Aquilina? Cucu. Hola, Leoncita. ¿A dónde está la Aquilina? ¿A dónde? ¿Ya se ha cansado de hacer la cabra loca? ¿A dónde está? A buscarla. ¿A dónde está? A ver, chico. A ver, a ver, a ver. ¡Zas! ¿A dónde está la Aquilina? Mira. Sentada en el sitio donde yo pongo los pies. Mira. ¡Zas! Hola. Hola, banquita. Hola, chera. Mira. Aquí te encuentras un gato en cualquier lado, mira. ¡Hola! Aquí está todo muy limpio, ¿eh? No quise carme y ponerme verde, que aquí me llevo dos días limpiando. Mira. ¡A ti, lina! ¡A ti, lina! Mira. Se está lavando, chico. Ahí está. Ahora sé que hay acostaditas en los de los pies, no puedo poner yo los pies. ¿Eh? Bueno, chico. Venga, vamos a seguir. ¡Deja de jugar! ¡Un ratito! Venga, decirme si yo no soy feliz con mis niños. Bueno, chicos. Pues aquí está la de mi marido. Le he echado tres huevos. El queso, la amiguita azahua y la amiguita becón. A esto he hecho lo mismo, pero lo he acompañado de orégano. Y más queso. ¿Vale? Voy a abrir el pavo. Le voy a echar pavo cortadito a esta y a esta. ¿Vale? Y a esta, tú ya lo que voy a hacer, que si necesiten a los niños, voy a coger champiñones. Los voy a cortar rolajas. Y los voy a echar dentro. Y los voy a cortar y los voy a meter ahí. Y no se van a dar ni cuenta. ¿Eh? Tres huevos por cada tortilla. ¿Eh? Y otro estoy ahí. ¿Vale? Pues bien, voy a cortar el pavo, los añado. Y voy haciendo las tortillas. Primero la de mi marido, que se tiene que ir a trabajar. Y después la de hecho. ¿Vale? Venga, venga. Vamos a hacerlo. Chicos, hoy tengo el atún currío. Le voy a echar esa tortillita. Y el demás lo voy a echar ahí. ¿Vale? Venga, ya tiene el pavo. Pavo. Y ahí voy a echar más pavo. Y venga, seguimos. ¿Vale? Y ahí tengo los champiñones. Para cortarlo y laminarlo. Lo que no sé, si pasarlo por el aceite y luego echarlo a la tortilla. ¿Vale? Ahora veré lo que hago. Chicos, al final lo estoy rehogando con un poquito de aceite de oliva. Una miñita de sal. Lo estoy rehogando. Y se lo voy a echar. Lo que no sé, si a la lechuga o dentro de la tortilla. ¿Vale? Yo creo que se va dentro de la tortilla para que esté calentito con la tortilla. ¿Eh? Bueno, lo voy a hacer esto. Y a la de miñita me voy a echar champiñones. ¿Eh? Yo voy a el bacon, el atún, el queso, la miñita de sal, un pelín de crema y los champiñones. ¿Vale? Creo que no se me olvidarán. También le voy a echar un poquito de olégano. Igual a la otra. Y pimienta no le voy a echar. Ya son muchas cosas. Es como si fuera... Esto se va a convertir en una tortilla francesa como si fuera una baguette pizza. ¿Vale? Que ya eso, coge y calienta esto. Y lo echas encima de la tortilla y la metes. Y te queda buenísimo. Le echa un poquito de mayonesa. Y un queso de loncha. Para darle la vuelta a esto. Le pones aquí un quesito. Cuando la hayas calientado vuelta y vuelta. Le pones un quesito. Para cerrarla. Divino de París. Tenéis una cena ahí, pero fantástica de la muerte. Venga, venga. ¿Veis, chicos? Ahí va. En proceso. ¿Eh? Y esto es la otra. ¿Veis? Ahí. Y aquí le he echado el atún. La lechuga, la amiguita de sal y el queso. ¿Eh? Ahora voy a rehogar esto un poquito y lo vamos a echar también caliente aquí. Porque hoy el burrito va a ser caliente. ¿Vale? Venga, ya guardamos los champi. Y vamos a ir recogiendo lo que no vayamos. ¿Eh? Chicos, ahí está ya la tortillita hecha. Para mi María para el trabajo. ¿Eh? Mira qué hermosa y qué buena. Y bien gordita, ¿eh? Mira, de tres huevos. Venga, ya le voy a hacer la otra. Se corta a trocitos y se echa la lechuga cuando se haya enfriado un poquito, ¿vale? No mucho, templadita para que la lechuga no se estropee. ¿Eh? Venga, pues venga, voy a hacer la otra. ¿Veis, chicos? Ya calentó un poquito la camisita de la gallina del cochero. Y se la vamos a echar también. Pero vamos primero que se quede templadita para echarla. ¿Eh? Y miradlo bien que vaya a tener huevo este poquito. ¿Eh? Aquí tengo la tortilla ya para cuando se enfríe, la corto y la he hecho aquí, ¿vale? Con la mayonesa. Se le echa un poquito, tres cucharaditas de mayonesa. ¿Vale? Y ahora, no sé si hacer los burritos. Pasado en la sartén vuelta y vuelta, o voy a probar. Echar un poquito de aceite aquí y a ver si se quedan como una cunita, fritos. ¿Vale? No sé si sabrá. Voy a investigar. ¿Vale? Voy a investigar, no lo he hecho nunca. A ver qué pasa. O lo veo normal, no lo sé. Ya veré lo que hago. Chicos, ya está esto templado y cortadito. ¿Veis? Y lo añadimos. ¿Vale? Y la carne es exactamente igual. ¿Eh? Añadimos. ¿Eh? Vamos quitando cosas por medio. ¿Vale? Y al fregadero, aquí estoy ahora. Y dejarlo todo perfectamente limpio. Antes de acostarnos, la cocina recogida y limpia. ¿Eh? Movemos. Perdóname, pero con una mano, con más. Y ahora voy a ver los burritos y los hago. Vuelta y vuelta. En una sartén que se caliente. Quizás se acabó. O lo hago frito de... Como hago barquita. Vamos a ver. Voy en ventas, chicos. No sé si va a salir, ¿eh? Pero bueno. Lo mismo lo hago normal y ya está. Pero lo caléntalo, sí lo voy a calentar la sartén. Vuelta y vuelta. Porque hoy con el frío que está haciendo, pega los burritos calentitos. ¿Eh? El que quiera que le eche tomatitos cherry. Yo me compro una bandeja de tomatitos cherry. Y en el transcurso de la mañana, como estoy muy nerviosa y no me siento para nada, pues voy cogiendo tomatitos cherry que ya mi estómago me permiten comérmelo. Y me como uno o dos tomatitos cherry. Mientras voy limpiando. ¿Vale? Me voy a coger ya. Esto quita del medio. Esto ahí lo... Y ven, ya preparáis. Chicos, esto lo he hecho yo frito. Pero esto tiene mucho aceite. Yo esto no lo hago así. El que quiera, que crea que con este aceite no se van para echar, que se lo haga. Pero yo lo voy a hacer en la sartén vuelta y vuelta, sin aceite y sin nada. Calentándolo en el medio corriente, ¿vale? Porque esto tiene mucho aceite y va a sentar mal en el estómago. ¿Vale? Así que esto yo descartado, el que quiera que lo haga. Rito en la sartén, yo no. ¿Vale? Venga, lo cojo. Y lo echo aquí cuando quiera la sartén caliente. Vuelta y vuelta. Al patito. Y a servir. ¿Vale? ¿Veis? Y la salsa. Al que le guste, pues nada. Yo la echo. Si me sigo la quiere, que se la echen ellos aparte. Mira que espesita se ha quedado. Se ha quedado muy bien. La verdad que se ha quedado muy bien. No está mala. La he probado. Pero se queda un leve pique en la garganta y en la garganta. ¿Está buena? No está mala. No, chicos. Rectifico. No está mala. Si la queréis comprar, comprarla. Yo creo que a la juventud le va a gustar esto. ¿Vale? Y un poquito de nada, ¿eh? No chale mucho porque o si no... ¡Uf! Bueno. Le voy a hacer un cacharrito. Y a ver mis hijos si le gusta. Ya os lo diré. Chicos, aquí está calentita. Todavía no la he calentado porque mi hija no la quiere caliente. ¿Eh? Porque esto dice que cuando se enfría se queda más dura que un corroco. Entonces hay que comérsela las que... Calentar las que vayáis a usar. ¿Vale? Mira, pues aquí he calentado tres. Y ya está. ¿Eh? Y vamos a grabar el montaje. Venga, la salsa te la has llevado. La salsa está ahí en la mesa. Esta salsa la pruebas antes y dime si te gusta. Venga, venga, Araceli. A ver, prueba la salsa esa. Ve cómo la ves. Nah, un pelín prueba, ¿eh? Porque... Di la verdad, ¿eh? Está muy buena. Se lo pica mucho. ¿Cómo de pica? Di. Como si te comiera tres quindillas. Como pica ahí. ¿Te la echaría en el burrito? Sí. Pero un buen sopetón o un pus. No lo sé. Ahora me lo voy a probar. Venga, chicos. Pues ahora cuando lo pruebes os lo voy a enseñar. ¿Vale? Va a preparar un burrito. Calentito. Esto está nuevo. Hay que quitarle la tapadera. A tu hermano no le vaya a echar eso. Aunque no quiere. Que me ha dicho que no, que no quiere. Echa, pruébalo tú. Venga. Ah, no, que tú no te gusta este. Coge otro de los otros. Ya está. Aniquelado. ¿Eh? Lo doblamos. Para que se quede doblado. Porque si no, luego no se coge la hechuga. Cuando se enfríe. Según dice mi hija. Mirá. Yo cuando ella lo pruebe... Os digo la verdad. Pero echa por todos lados porque si no, si... Hasta aquí a que llegue el bocadito, al pico. Que pica mucho. Al pico. Ya, ya. Si ya te lo estoy diciendo, si la echo yo. Ahora echarle un vaso grande de agua, eh, chicos. A ver mi niña de... Luego no me diga que te pica el culo, eh. Bueno, pues me tendré que arrancar. Venga, pues ya está. Se me dio la clase. Ay, por favor. La otra salsa se la echan, ¿no? Obviamente. Prepararé uno, papi. A ver. No le diga que lo he hecho picante. Ojo. Ahora para que se ponga malo. Alza. Le va a echar un poquito por encima. Venga, chicos. Que lo pruebe que se me está yendo... Que no te grave. No, está muy buena. ¿Sí? ¿Te puedo sacar la cara? No. Y vete aquí. No. Déjame que te saque. Bueno, no me saques. ¿Está buena o no? Venga, pues habla. ¿Te gusta cuánta puntuación? ¿Cuánta puntuación? Un día. Un día le pone. Así que perdonadme lo que yo haya dicho de la salsa. A la juventud le gusta. Y ala. Mañana todo el mundo con el culo picante. Venga. ¿A qué yo le he hecho? Por lo de siempre. Eso, que se eche lo que quiera. Si se anima y si no, pues nada. Bueno, chicos. Que despido aquí el vídeo. Que paséis buena noche de miércoles para jueves. Y que voy a echar a la lucera en el cuarto de mi hija. Que es muy pesa. Venga. Que os queremos. Venga, dale otro bocadito que te vean. Que le ha gustado mucho. Que no. Dale otro bocadito que no te grabo. Entonces, ¿para qué le voy a dar bocadito? Pues no, para ver, para ver, para ver, para ver cómo baila Miguel. ¿Qué sábado se te ha quedado en la boquita? ¿Un sábado gustoso con ganas de más? ¿Un sábado gustoso con ganas de más o...? Yo le he hecho más salsa. ¡Que no! Venga, chicos, que se está animando. Un besito y hasta mañana. Chicos, buenas noches. Que rectifico. Mira lo que me he dejado del burrito. Y me he echado el pique porque voy a mí a comérselo con tantas hechuras y con tantas ganas. Esto está buenísimo. ¿Eh? Había dos sabores. Los sobres cuando lo compré. Pues este, el verde este. ¿Eh? Hacer una captura y lo probáis. Ahora tenéis que hervirlo con un vaso grande de agua, ¿eh? Y dejar unos 15 minutos. Chicos, que se me ha cortado. Que es de sabio rectificar. Que está buenísimo. Que lo compréis, coño. Que está muy bueno. Que a mí no me pica el culo ni nada. Que está esto muy bueno. Venga. Que os quiero. Besitos. Hasta mañana, si Dios quiere. Que hace mucho frío aquí en Sevilla. Que se abregueis. Hasta mañana. Que Dios os bendiga, os protea y os guarde siempre. Amén. No digo nada porque tengo a mi alquilina aquí conmigo. ¿Eh? Venga. Buenas tardes, chicos. Perdonad que hoy no os haya grabado nada. Hoy es jueves. Pero hoy fui al médico con mi madre. Mirá, ve la lentejita con el arroz. Pues son las talleras. Las he sacado del frigo ahora. Y las he puesto en el uno. Venga, a calentar. Le he echado un poquitito de agua. ¿Vale? Porque no tenía caldo de pollo. Si tenéis caldo de pollo, le echáis un poquito de caldo de pollo. Pero como no tenía, pues... Ahí está. Le voy a sacar ya por si acaso no me da tiempo. Y cuando yo termine de hacer mis cosas, ya han comido y no te las haya podido enseñar. ¿Vale? He llegado ahora del médico. De mirarme el grano este de la cara. Y nada. El grano este tengo que ir al pabellón vasco. Esperate. Tengo que ir al pabellón vasco y mirad. ¿Veis aquí? No sé si lo veis. Espérate. Ahí. Espérate. Ahí. ¿Veis el granito de los... Pues tengo que esperar. Tengo que ir al pabellón vasco a que me lo mire. Cuando me llame. Y eso tarda lo más grande. O sea que lo mismo... Que tarda, vamos. He llegado, he recogido el cuarto, he hecho las camas, he barrio. He recogido. Me he comprado mi tinte del pelo. Eh, mirad. Me he comprado el 40 porque me los quiero poner más claritos. Porque por adelante lo tengo más oscuro. Eh, el 40 en el gremio. He ido al gremio. Y de Yangua me ha aconsejado mi amigo Javi el 9. Punto uno. 900 punto uno. Me ha dicho que me lo dé 50 minutos chao. Ahí, para todas las que tengan el pelo oscuro como yo, por si se lo quiere comprar. Espera, estamos en el aluido. Eh. Ahí. Rubio platino. Eh. Me ha dicho 50 minutos. Mientras limpio, mientras lo que sea. Y el algo así de nada me ha dicho que de este bote me eche un dedito menos del bote. Pa' medio. Pa' medio. Con este tubo iba dos veces. Medio tubo y el bote ese menos un dedito. El bote ese menos un dedito. Y se me va a quedar el pelo claro como, como este que yo tengo en las puntas que es como a mí me gusta. Como el de las puntitas. Porque esto está muy oscuro. ¿Vale? Y le he comprado estas ampollas que las vende el muchacho a dos euros. Campollas. Y es pa' fortalecer el pelo con queratina. Espérate, a ver si coge como antes. Ahí. Queratina, aceite de argán, hidalurónico. El ácido hidalurónico. Están muy bien. Me ha dicho que cuando una vez que me laves, me pinté el pelo y me lo laves. Ustedes no sabéis pintar peluina. Se compráis esto. Se laváis el pelo. Se lo enjuagáis. Se saléis de la bañera. Se lo secáis un poquito con la toalla. Que esté humedito. ¿Vale? Y se echáis esto. Y con más tiempo lo tengáis echado mejor. Y ya luego se lo tenéis que quitar. ¿Vale? Y para cuidar el pelo. ¿Eh? Se compráis uno a la semana o cada diez días. Y os cuidáis el pelo. ¿Vale? Hombre, yo os digo lo que me han dicho a mí. Y como yo estoy con los pelos. Como tú sabes que he estado muy malita con los pelos. Que he pasado al quinario con la operación. Me iba a quedar calva. Como han dicho esos muchachos que es amigo mío. Y pues nada. Pues yo os lo digo a ustedes. Claro que sí. Como de que no. Ven aquí he llegado. Eva Río. Tengo aquí poniendo la mesa. Aquí tengo que doblar ropa. ¿Vale? Pero ya nada más me queda que arreglar los sofá. ¿Ves? Que no los he estirado. Los voy a arreglar ahora. Voy a calentar las lentejitas. ¿Ven? Voy a tirar la basurilla. Voy a poner mi... Tengo que poner mi... Mis humedios chicos y las velitas. Porque el niño está peo. El niño de esos chicos que... Mi niño... Dice que está muy malito. Mi... El chiquillo que yo estoy rezando mucho por él. Deber se tenía. Mi hortubo en la boca ese tanto tiempo. Ha cogido un virus. ¿Eh? Y... Con el tubo ese. Y le están metiendo muchas transfusiones de sangre. Muchos antibióticos. Y le ha dicho que está muy, 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 muy malito. ¿Eh? Más malito que cuando llegó. Que ya estaba malo. Así que hay que confiar en Dios. Ayudarme a rezar mucho. ¿Eh? Y... Y mi niño a ver si Dios quiere que el señor... Le dé un aliento de vida. Porque con seis o siete mesesito. Angelito mío. Que no. Señor Dios mío. Ayudarme a rezar por él. ¿Eh? Mi niño. Y chico, no voy a poner fotos porque no me gusta poner fotos. La verdad que no... Que no voy a poner la foto del chiquillo. ¿Eh? Y... Y espero que me ayudéis a rezar por él. ¿Vale? Un besito. Y nada. Voy a... Mira esto ya está. ¿Eh? Lo voy a mover. Voy a quitar ahora los pellejitos este del tomo. Chicos. Como siempre no puedo ya grabar más nada. Ya no me queda sitio. Y frieré huevo encima y se acabó. Venga hasta la tarde. Cos quiero. Chicos. Platito de ventejita. ¿Vale? ¿Vale? Mira. Chicos. Placa nueva. Colveró vitrocerámica a tres fuegos. Lo voy a abrir delante de ustedes. Y lo voy a grabar. Como tengo la mala suerte que tengo encima. Que parece que me ha mirado un tuerto. Un cojo. Y un tuerto. La voy a abrir delante por si acaso viniese partida. Que Dios no quiera. Señor lo bendiga. Lo protege y lo guarde. Que venga tres fuegos. Y dos de ellos sean muy grandes. Y por favor. Que no me venga rota. Porque tengo un vallón encima grandísimo. Dos de ellos no van a ser grandes. Uno grande, uno medio, uno pequeño. No me coman la mora. Por favor. Que he tenido que descargar mi placa tan bonita. De gas porque no puedo poner gas en casa. He tenido que cambiarlo por esto. Y todo el mundo me dice que es lo mejor que he hecho. Dos minutos. Dos minutos. Vale. Venga. Ahí vamos. Preparado. Listo. Ya. Preparado. Listo. Anda. Queda otra carga. Ay, yo te ve. Qué peste huele. A que huele. A plástico. Uy, se ve bonita, ¿no? Me gustaba la otra, chicos. La verdad. Uy, qué fuego más grande. Es colverón, ¿vale? Mira. Para unos chicos. Para unos medianos y para unos grandes. Bueno, está bien. Hombre, a mí me fueron a gustar dos fuegos grandes. Y unos chicos. Pero este viene muy grande. Está bien, ¿no? Ahora tendré que aprender a esto. Ah, mira, viene para cronometrarla, ¿no? ¿Esto es para cronometrarla o qué? Pregúntale. Yo creo que sí, que es para cronometrarla por si te vas a que se apague sola, ¿no? Dios quiera. Porque con lo que ha costado esperemos que se apague sola. ¿Eh? ¿Cómo la veis, chicos? Pues ya espera que venga alguien y me la ponga. Así que aquí está. He tenido que cambiar la mía de gas tan bonita de París. Por esto. Porque no puedo poner gas. No tengo sitio donde poner gas. Bueno, pues ahí la tenéis, chicos. Lo quería compartir con ustedes. Un besito, que os quiero. ¡Fuado! Bueno, chicos, pues aquí voy a despedir el jueves para el viernes. Pues mira, sopita de esta de fideos del Mercadona. ¿Eh? Que le he echado huevo duro y jamón. Y hierba buena. ¿Vale? Y veis, esto es lo que van a hacer esta noche, esto. Y aquí tengo los... ¡Ah! Se cayó. Los platitos estos que compré. Para que se los quiera echar. Y yo creo que está súper bien. ¿Vale? Venga, pues enseño los platitos. Y aquí termino ya la noche, que ya es hora. Venga, besito. Chicos, ¿ahí lo veis? Sopita de fideito con picatoste. Sopita de fideito con picatoste.